Música ...de presentar las principales novedades del entendimiento. En este caso hoy os queremos presentar el piano. El piano es un formato que aúna dos características esenciales en el entendimiento de artes medias, que es calidad e innovación y talento. Y el producto ya lo está diciendo aquí y aparte también lo ponen todos los participantes. Es un formato innovador, se estrenó hace apenas tres años en el Challenge 4, en una cadena pequeñita de Argentina y que ya en estos tres años se ha adaptado en cinco países y sigue adaptándose. Es un formato que ya en su estreno fue el mejor estreno de entretenimiento de los últimos seis años en su cadena y un formato que desde sus primeras emisiones se convirtió en mirar. Y eso lo entenderéis cuando veáis un pequeño snack que os hemos traído en el primer avance. El piano es un formato que sobre todo y para el espectador tiene emoción, tiene música y tiene emoción. Es una manera de comunicarse y de contar historias a través de la música, historias de todo tipo, historias de solidaridad, de superación, historias bonitas, historias tristes. Entonces, de alguna manera lo hemos calificado en el Challenge Show en el sentido de que los participantes no están buscando un premio o una clasificación, simplemente están buscando expresarse y de la mejor manera que saben que es a través del piano. Para eso contamos con Ruth, que es la conductora de estas historias, que con su talento musical que todos conocéis y también con esa empatía consigue que esas personas que pasan por cualquiera de las estaciones de Madrid o Cataluña se abran con ella y le cuenten sus historias. Y en un lugar secreto y un poco ajenos a las miradas y ajenos a la mirada de los participantes que no saben que están, están Mica y Pablo. Yo creo que Pablo es una de las personas más honestas televisivamente que me conozco y que tiene un talento musical extraordinario, lo cual es un lujo que sus ojos julguen y que tiene esas historias, ese talento de nuestros participantes. Y Mica, pues bueno, lo conocéis todos, es carismático, tiene un talento arrollador, son dos estrellas, tres estrellas internacionales y estamos muy orgullosos del talento que hemos conseguido reunir en este formato. Bueno, quiero agradecer a Mario, que desde el principio los dos me enamoramos de este formato. Yo vi una secuencia apenas en una presentación fuera de España y dije, quiero traer este formato a España, quiero que se haga aquí. Y para que pensáis un poco todo lo que estoy diciendo, quiero que veáis una secuencia, un pequeño avance de lo que va a traer el piano muy pronto a la sexta, que viene además para completar esa patrilla que tenemos de entretenimiento e información, pues que es un poquito también de emoción, de emoción en mayúsculas y del programa de música muy, muy honesto. Vamos a ver ese avance. Como veis es un formato muy honesto, muy generoso, y os quiero dar la agradecencia a los tres porque en principio la motivación que habéis tenido ha sido espectacular, también biotímica, está emocionado, es la pena que tenía estas imágenes. Y yo desde el punto de vista de la promoción agradecer a Tres Media la aposta por Primante y por este formato, porque es una aposta yo creo que muy valiente. Piano es un formato diferente, es un formato que en el Pride Time que vivimos actualmente es una aposta arriesgada pero creo que muy bonita, como productor, es un verdadero regalo que podamos hacer desde que podamos hacer esto. Y ha sido sobre todo un casting muy complejo por la particularidad de un entamante escármen, por lo que decía también en el vídeo, es un antitanesón. Entonces no se trata de ir a un conservatorio y encontrar a doce bestias partas del piano por programa, sino se trata de buscar historias y de gente que se comunique con el piano a nivel emocional y a nivel, digamos, vital. Entonces ellos lo que se van a buscar en cada programa es la persona que más le lleva al corazón, la persona que más le lleva al corazón, si es virtuoso o no, porque eso ya estamos a hacer de verlo. Entonces en este sentido, darme las gracias, porque en el primer momento la química se estableció entre los tres fue genial. Me acordé en la Villa de Amaga que hicimos, donde estaba el cuarto, y le decía a Carmen, y le digo, hostia, ¿qué hemos visto a los tres juntos? Eso es increíble. Funciona desde el principio y no se conoce, pero participamos así, pero Mica no. Y luego quiero contar una deuda muy curiosa que me pasó con Mica cuando he invitado a la Villa de Amaga con él, que yo me presenté, soy Mario Fimante, tal, tal, y un poco yo le iba a contar que tenía como una presentación en el programa, que lo había hecho en mi clase, tal y igual, y al final para que veáis esta manera de que os toman en serio, me acabó entrevistando en la mía, a ver si yo era digno de un victor para hacer este formato. Entonces fue un gobierno que me dijo preguntas como, ¿cuál es tu motivación para hacer este formato? ¿Cuál es el enfoque que le quieres dar? Y eso, quieras que no, ya dice mucho, ya dice mucho del perfil y de la exigencia que significa este formato para todos nosotros, ¿no? Y ya le dejo a ellos que se pueden poner un vídeo que es lo más interesante. Bueno, pues, ante todo, agradeceros la oportunidad, de verdad, porque como bien me estabais diciendo, es una joya del programa. He tenido unos compañeros que, aunque estuviesen en la distancia, me han estado apoyando y dando ánimo porque sí es cierto que mi papel dentro de todo el formato es, pues, conectar con esas personas que vienen a expresar su amor por la música, lo que supone para ellos, dentro de las adversidades que pueden estar pasando, poder comunicarse o decir sin palabras lo que sienten, ¿no? Entonces, yo, por mi parte, he vivido una montaña rusa de emociones desde la risa que no me voy a contener hasta las lágrimas, como habéis visto, he podido conectar con cada uno de ellos. Se pasa a tiempo de calidad, entonces, están viendo mucha verdad. Y eso es algo que creo que es muy refrescante para la televisión de hoy y que llega al corazón, ¿no? Estoy deseando verlo. Y con mis compañeros, pues, ha sido un bujo verles trabajar, aprender de ellos también, luego ir comentando impresiones y, bueno, yo solo espero que el público lo reciba con tanto amor como lo hemos hecho nosotros y que a vosotros os encante también. Bueno, buenos días a todos. Me lo agradezco a todos los que estoy aquí y que hagáis caso y pedís cobertura a algo que consideramos prácticamente nuestros. Gracias, Mario y Carmen y todos los que presentáis, porque no me he hecho nada breve, ¿no? Y, obviamente, gracias a Luz y gracias a Luz y gracias a Luz. Se de breve, yo he participado en muchos tipos de historias de otro día, de otro escenario, de otro programa que yo estoy orgulloso de echar, pero yo aquí acababa agotado. Agotado, la verdad, porque cuando uno está viviendo una situación como si fuera un déjà vu, pero en otro cuerpo, de alguna manera, ¿no? Porque yo he tocado en estaciones, no tuve la suerte de tocar piano, pero la guitarra, porque no, logísticamente no la sabía, pero digamos que mi ama entraba y se iba con cada persona que estaba allí, también con Luz, conmigo como conductor, y sabiendo que la música es algo también explicable, ¿no? Vivimos en un mundo todo está clarísimo, cada vez más, de hecho hay máquinas que implican por nosotros, las cosas, pero joder, la música es implicable en cualquiera de sus fases y poder expresarse a través de un piano es algo que yo creo que es una suerte y a veces es un desgarro, así que nada, estoy orgulloso de estar aquí, agradezco muchísimo, me he dejado participar en todo esto y estoy deseando vivir como un extraño de más lo que vive en ese sufrimiento que os decía, ¿no? Porque es una empatía. Y dejo con todos vosotros, panica. Te desperto a todos vosotros. Vale. Calla. Hola, buenos días. Entonces, puedo decir que es la primera vez que hago español delante de periodistas y personas que no son telecámaras y delante de otras personas que, aparte de Tauro, que han estado uno de los procesos más importantes en estos últimos años, estaba una experiencia extremadamente muy verdadera. Eso es una cosa muy importante decir, ¿qué es una cosa rara en Matrix? En estos últimos años, mezclando con los álbumes y también con el escenario de las actuaciones de las izquierdas, la televisión también en diferentes países, esta primera vez que estoy haciendo algo en España, he aprendido la español para hacer este proyecto y necesito decir la verdad que ya he rechazado el piano, el piano, el formato en otros países, después de la experiencia muy fuerte en Utero. Y eso es porque desde el principio, el primer momento, el primer encuentro y de toda la experiencia, la motivación para hacer este programa para experimentar, para no forzar un mecanismo de patos, o troco, o demasiados mecanismos beneficios, entre una cosa que es un experimento, que también tiene toda una dimensión documentalista, documental, para, música, humanidad, esas son las cosas que son muy importantes de preservar. Y he tenido desde el principio y también en toda la experiencia que estas cosas importantes y fundamentales fueron protegidas y me gustaría decir también que mi acento es mucho mejor que lo que puedes leer y no hablo mucho mejor ahora sin duda pero lo que no puede ser es perdón de lo cualquiera habla 200 millones de idiomas y ha empezado a ver todos los cáteres en euskera y ahora quiere aprender ayer en el baño pero se va una cosa que me gusta muchísimo mientras que en el duro el flash into se accede automáticamente y automáticamente en euskera es una palabra que me gusta más que todas las palabras en castellano automático y 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 las cosas que no podemos explicar con las palabras y este formato delicado pequeño con un potencial mucho más grande pequeño y protegido protegido es como es un ejemplo un ejemplo de este principio y el piano es una ventana en la vida de estas personas que normalmente no tienen la oportunidad y contar sus historias personas que no se pueden no pueden ir a la voz no pueden hacer programas de talento no quieren hacer programas vitales o ellos a nosotros y hacen una cosa muy 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 diferente y pueden ser seres humanos ser humanos que no necesitan cambiar para la cama y también hacer música de una manera muy protegida y eso es el impacto de este es más fuerte que podemos imaginar en este sentido sí que me gustaría analizar que la versión española es la única adaptación que se ha hecho con este final diferente ya que tanto en la versión británica como en la alemana o en la jaula holandesa que se ha hecho digamos que los finalistas van a hacer una especie de recital final del teatro y nosotros de acuerdo con carmen y con grandes medias hemos hecho un final diferente y una acción única que yo creo que es muy inspiracional y creo que motiva ya a veces perdón me gusta la cosa fe no es si no me gusta si no me gusta lo he hecho mucho diez veces también y también y tal su función pero no para todos vale gracias claro alguna pregunta hola no sé si te has planteado la posibilidad de que solo va a haber bueno solo va a haber una de las solo dos actúan con carmen y cómica de hacer una especie de fira para que todos puedan disfrutar de los seis ganadores del día pues bueno es una primera temporada vamos pasito a pasito y nunca digas nunca pero por ahí no nos lo hemos planteado yo diría que a mí si me lo repites que como mauro a mí lo ha explicado no había una pretensión no es una pretensión del todo artística no es una pretensión de saltar de esa estación a que todo el mundo los oiga es la demostración de que con el piano alguien puede contar una historia de una manera más clara e incidenigna que la alma entonces algunos que pasan por allí a lo mejor lo queremos pasar por muchos escenarios pero no habréis motivos de la historia no algunos no quieren algunos de hecho no quieren ni siquiera se dedican a salvar vidas algunos son un cibujano pero no hay cosas que quieren explicar que solo lo pueden hacer a través del piano Hola, buenos días a mí me gustaría saber que tengo un punto en la curiosidad las personas que van a la estación y ven un piano ahí ¿cuántas personas se han sentado en ese piano saliendo y le están mirando a otro mundo y es para esta experiencia tan estupenda como es en Nueva York del piano? ¿cuántas personas? ¿cuántas personas? ¿al día? ¿catorce? ¿al día por seis o ya la cuenta por ahí? sí, 80 y nada personas ¿cuántas personas? 80 y nada, sí, sí muchos muchos muchos, muchos muchos que hablamos historias de verdad no están buenas pero la cantidad o sea no era tan importante como porque bueno, Rulo lo decía ¿no? porque claro hay que tener en cuenta una cosa que no sé si queda clara nosotros todos estamos ocultos pero en el momento se nos ven yo pensaba al principio bueno, qué bien ¿no? estamos aquí tranquilos nuestro cafelito nada, no, no, no es peor todavía o sea, es una desesperación absoluta por no poder abrazar pero Rulo a lo mejor hacía un parón y venía destrozada o sea, pero lo mismo ¿no? porque no están calados de personas sino que ya con dos historias que pasaron por ahí digamos que el peso de todo lo que ha llegado a mí más encima positivo o negativo que no, 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 no es drama todo o sea, no es, es es que hay gente tan maravillosa en el mundo encima que se trata de pensar a lo largo del diablo y bueno, ya lo veréis es una preocupación yo creo que lo que te hace sentir un poco es que te da esperanza de que hay gente que que hace el mundo un poco mejor eso es lo que lo que te llevas ¿no? es para mí la anti-tele la anti-palette pero yo he vivido enganchada a a querer cada día descubrir quién se va a sentar en ese piano por qué toca el piano y esa necesidad tan grande de expresarse de esa manera ¿no? y algo que es súper bonito tú te sientas en Pablo toco a la calle yo toco a la calle no sé si Mika ¿tú has tomado en la calle? ¿tú has tomado en la calle? ¿tú has jugado en la calle? mmmm no no el solo del ángel del día que es no pues tienes que preguntarnos Mika ¿tú has jugado en la calle? no no en los restaurantes en los bars tocar en los bars con todos los borrachos es una mierda pero es la sensación de sentarte en ese piano sabiendo que a lo mejor nadie se va a escucharte o si se van a escucharte o a nadie le importa o si lo que estás haciendo pero necesitas sentarse en ese piano y tocar ¿no? creo que eso es algo clave que hace que todos tengan eso en común ¿no? y que este amor por la música vale, pues muchas gracias 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 gracias